Hola amigos adictos a la carpintería, aquí estamos otra vez en su canal favorito, Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire, y hoy me acompaña Gonzalo González de Ecoplaca 3000, porque les traigo un video que ustedes me han perdido muchas veces, que son esa revisión de cuáles herramientas son las que yo prefiero, o cuáles son las que yo te puedo recomendar para empezar a trabajar dentro de la carpintería. Y resulta que aquí, en Caracas, en Ecoplaca 3000, consigues una gran variedad de marcas que te voy a mostrar por acá, y que tiene unas características bien interesantes para los que empiezan en la carpintería, y para los que ya tienen un nivel más avanzado. Y cuéntanos Gonzalo, cuáles son las líneas o las herramientas que tenemos aquí, para empezar en la carpintería. Muy bien, Domingo, aquí tenemos un taladro que viene en combo, con un martillo de impacto, y son unas herramientas que fácilmente puede uno adquirir a la hora de empezar la carpintería. O sea, no son muy costosas. No son muy costosas, y hacen todas las funciones como cualquier otra herramienta profesional. Ambas tienen para taladrar, y tienen para meter tus tornillos... Puedes taladrar, perforar, meter tornillos, incluso estas son un poquito más fuertes, a la hora de dar un trabajo un poquito más pesado. Claro, el taladro de impacto. El taladro de impacto. Además, vienen muy bien porque vienen con una bolsa, para fácil transporte, vienen con su pila, vienen con su cargador. Que eso es genial, porque muchas veces compramos una herramienta sin el bolsito, por ahorrarnos a lo mejor 3 dólares. Y después no tenemos como transportar esa herramienta cuando vamos a cualquier lugar de trabajo, a cualquier instalación, de verdad que es una maravilla tener el bolso apropiado. Entonces, son muy recomendables por eso. ¿Qué marca es Gonzalo? Esta marca en concreto es WordPro. Es una línea de hogar básica, pero que trabaja muy bien, entonces uno la puede adquirir perfectamente por no mucho dinero. Luego hay otra cosa a favor que tiene esto. Son marcas que puedes conseguir las pilas. No hay nada extraño. No hay nada difícil de conseguir porque es una marca que está más o menos consolidada y tiene de todo. Y entonces, son pilas que duran bastante. Tienen todas las dos velocidades, se sienten muy bien. Sí, no son muy pesadas. No es pesada, no puede trabajar cómodo. Y siempre te van a resolver lo que necesitas. Y sabes que entre los suscriptores de mi canal, hay muchísimas mujeres que hacen maravillas con sus manos y con las herramientas. Porque siempre les echo un piropo desde aquí de Venezuela, porque las fotografías de las mejores cosas que me han mandado, siempre son de chicas que me sorprenden que han hecho sus cocinas, sus clóset. Aprovecho de saludar a Alejandra de México, que siempre mantiene comunicación con nosotros de lo que ha ido haciendo en su taller. Y te cuento que aquí, Alejandra, tienen un taladro que es rosado. El propio, como decimos aquí en Venezuela, para que las mujeres vayan bien bellas a su trabajo y además hagan las maravillas que hacen. Este es, en este caso, este taladro. Hace las funciones perfectamente igual que el otro, pero bueno, como ven, viene con un color más apropiado para la gente que le guste tener sus... Una coquetería, pues. Y cuéntame un poquito, ¿tiene dos velocidades también este taladro? Igual que el otro. ¿Es exactamente el mismo? Le puedes poner la punta con mandil rápido, no necesitas andar con la llave, son bastante cómodos, la pila se extrae, se pone bastante fácil. ¿Y la carga es rápida de la pila? Las cargas normalmente van entre una hora, una hora y cuarto. O sea, puedes perfectamente hacer un trabajo, ir a preparar otra cosa y cuando vuelvas ya la tienes listo. Perfecto. Y para las personas que quieren un poquito más, porque es típico que uno quiere, ¿sabes? Cuando empiezas en la carpintería, como que agarras la herramienta que te funcione, pero según vas avanzando o que la carpintería se va convirtiendo en tu negocio, pues podemos aspirar a unas herramientas un poco más fuertes que nos permitan trabajos de a lo mejor mayor envergadura o con maderas más duras o proyectos más grandes. Entonces, ¿qué tipo de marca nos recomiendas tú? ¿Qué encontramos aquí en Ecoplaca 3000? Sí, Domingo. En la línea profesional tenemos Milwaukee, D-Wall, Boss y Worx, que es una marca que no es tan conocida como las demás, pero desempaña muy bien la función y podría servirle para trabajos prolongados. Sí, yo tengo uno que ya han visto seguro mis suscriptores y de verdad que es maravilloso. Cuéntame un poquito qué potencia tienen estas herramientas. Bueno, en este caso, Milwaukee y Boss trabajan en 12 voltios. Los beneficios de los 12 voltios es que son herramientas mucho menos pesadas y son más cómodas y puedes estar mucho más tiempo trabajando. Cumplen perfectamente las funciones, pero si necesitas algo más de potencia, tienes este D-Wall, que es de 20 voltios y el Worx, que es de 20 voltios. Recuerda que en la descripción de este video te dejo un enlace para que conozcas mis herramientas favoritas y las puedas adquirir directamente en Amazon. Pero si estás en Caracas, Venezuela, todo esto lo consigues en Ecoplaca 3000 y te evita el tiempo de espera que te llegue a tu casa y el costo del transporte ya va a estar directamente cuando lo adquieras en la tienda. Ahora te vamos a mostrar algunas características de los taladros y atoneadores inalámbricos de 12 voltios. En este caso, vamos a mostrarte un poquito uno de marca Milwaukee y el otro un Bosch. Cuéntame un poquito, Gonzalo, este taladro, qué características tiene, qué botoncitos tenemos que apretar para colocarlo como deseemos para nuestro trabajo. Sí, mira, este taladro inalámbrico de 12 voltios tiene las funciones básicas que serían atornillar y desatornillar pulsando solo este botón, facilidad. El cambio de punta es muy fácil. Es un mandril automático que no necesitamos llave. No necesitas nada y ya queda directamente encajado. También tiene aquí un medidor de torque, de fuerza, por si tienes que poner tornillos en sitios un poquito más pequeños, no necesitas perforar mucho, entonces lo que tú haces vas a dedicarte a la fuerza que necesitas. O si estás trabajando de repente en MDF y es más blando que trabajar en una madera un poco más dura, pues utilizas un número menor, una potencia menor de torque. Y veo que aquí es importante que le mostremos a nuestra gente que además de los numeritos está el simbolito que indica cuando nuestro taladro está en la posición de taladrar para hacer perforaciones con una broca, pues. Correcto. Este sería el símbolo que va ligado a este otro botón que tienes aquí que te marca posición 1 y posición 2. Esta posición es la óptima para hacer huecos con la mecha y esta es para taladrar porque trabaja de una forma diferente a la hora de hacer mecha o taladrar. Y veo que es importante que mostremos cuál es la variante entre tener en nuestro control de torque puesto un número versus el estar en la posición de taladrar, que cuando estamos con un número de torque en la posición de atornillar, cuando ya nuestro taladro siente que ya llegó al máximo de apretado el tornillo él va a tener un sonido como tac, 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 tac y ahí lo que te está es indicando que ya no tiene que hacer más fuerza. Ese mismo sonido. Ahí lo que te está diciendo es que ya llegó al tope de lo que puede atornillar con esa fuerza y que está evitando hacer más fuerza para evitar romper el tornillo o dañar la pieza de lo que esté armando. Eso es correcto. Cosa que no sucede cuando está en la posición de taladrar porque él está tratando de ingresar tu mecha y sin que nada le ponga resistencia lograr perfecto ese taladrado. Eso es correcto, Domingo. Aparte de eso estos vienen muy completos porque siempre siempre te indican el nivel de batería que tienen. Entonces si a lo mejor has estado sin usarlo 4 o 5 días sin usarlo y tiene pilas simplemente pulsando el botón puedes adquirirlo. Buenísimo. Las baterías de verdad que se sacan y se ponen muy fácilmente. Además que tiene la lucecita para cuando estamos metidos de cabeza en un gabinete y no vemos nada pues bueno esa luz es realmente útil. Créanme que yo jamás obviamente con esta vista que me gasto jamás encontraría la cabeza del tornillo si no fuera por la ayuda de esas luces. Y este que tengo yo por acá es lo que llamamos un taladro de impacto ¿verdad Gonzalo? Eso es cierto. Que tiene menos botones que tocar que nuestro destornillador o atornillador inalámbrico que les acaba de explicar Gonzalo porque tiene como más funciones el otro. Este básicamente lo que te permite es tener como un ayudante que va haciendo más fuerza al final de apretar tu tornillo por eso habrán escuchado en algunas instalaciones o en alguna obra o en algún canal de carpintería que cuando ingresan un tornillo con este tipo de taladro suena al final tac 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 tac. Bueno eso es que ya llegó el tornillo a su máximo apretado y tu taladro de impacto está tratando de tomar mayor fuerza con unos golpes finales para ingresar el tornillo además tiene una característica interesantísima que es un mandril de cambio rápido que a diferencia que el que le mostró Gonzalo simplemente jalamos por acá y nos permite ingresar rápido la roca o mecha que necesitamos en este caso para atornillar ¿ok? porque podemos estar cambiando de repente de un tipo de punta a otra punta de tornillo y no hay nada más fastidioso que estar cargando dándole vueltas a algo cuando simplemente haciendo así sacamos y metemos la nueva roca que necesitamos utilizar igualmente tenemos el típico botón de atornillar y de desatornillar y bueno en líneas generales también tenemos acá la batería que sale fácilmente y que también es de cargado rápido como en la versión anterior que nos mostró Gonzalo y Domingo ¿este también cuenta con luz? bueno pues tiene una lucecita que es más eficiente que la que mostró Gonzalo realmente porque fíjense que tiene una luz alrededor que nos permite que en algunas marcas nos gusta que el bombillito está arriba en otras marcas está abajo incluso en algunas está al final del mango y realmente aquí como que ya lo pensaron que el usuario no tenga que pensar dónde es mejor la luz sino que está iluminado por todos lados para cuando necesitamos colocar nuestro tornillo bueno Domingo ya hemos hablado un poquito de todos los taladros entonces hemos hablado de la serie básica por así decirlo que es para la gente que quiere empezar en la carpintería que es de 20 voltios hemos hablado de los de 12 voltios de serie profesional que de verdad son muy cómodos porque son mucho más livianos pero si uno quiere un trabajo más duradero mayor autonomía que tiene que hacer un otro un poquito más grande nos podemos ir a la serie de 20 voltios que hace la misma función que los de 12 pero la autonomía es mucho mayor pues está trabajando de continuo 3-4 horas sin parar o sea es lo mismo pero un poquito mejor entonces igual en este caso es el que tenemos aquí y trabaja muy bien dale perfecto Gonzalo además es importante un par de cositas primero aquí para la exhibición tenemos los taladros o los atoneadores inalámbricos colocados de esta manera pero yo les sugiero por experiencia propia que cuando estemos trabajando en nuestro taller aunque veamos que la pila nos da una base bastante sólida al parecer los coloquemos de esta manera porque solemos estar en el taller moviéndonos se nos puede caer y dañamos una herramienta que aparte de que le tenemos su cierto cariño porque por algo escogimos esa herramienta pues evidentemente nos cuesta un dinerito que nos es necesario para nuestra carmitería para nuestro trabajo otra cosa importante es que muchos de ellos tienen un ganchito que puede ver en alguna de las marcas tiene un ganchito para que lo coloquemos cortado eso es súper práctico es este ganchito que tenemos acá para que nos lo colguemos el cinturón y es maravilloso este ganchito que ven acá para cuando estamos en una instalación o en una obra porque no tenemos donde dejarla esta herramienta y nada mejor que esté con nosotros aparte yo les quiero mostrar una marca un taladro un destornillador al que yo le tengo mucho cariño y que lo han visto en otros videos que es el taladro o destornillador de marca WORX que tiene una característica muy similares a todos los demás pero que tiene un par de cositas que a mi me parecen muy buenas para las instalaciones para cuando estamos en obra y a que me refiero con esto con que este taladro en especial tiene un mandril dual giratorio que además de ser un mandril que nos permite colocar rápidamente nuestras brocas como pudimos ver anteriormente en la otra marca pues además tiene la característica de que nos permite apretando un botón que está por acá girar el mandril y tener la posibilidad de mientras estamos trabajando tener colocadas dos brocas que en líneas generales solemos tener la de taladrar y a veces ya taladramos y vamos a colocarla y tenemos que atornillar ahorita todo pues volteamos acá y atornillamos pero resulta que atornillamos y conchale justamente nos faltó hacer una perforación más pues no tenemos que cambiar la broca volvemos a voltear la broca y hacemos nuestro taladrado o sea que esta es una herramienta bien interesante de considerar también ya no hay más excusas si lo que estaba buscando es un taladro inalámbrico que te gustara más o menos y conocer un poquito acerca de varias marcas así que te vas a ir al enlace que te deje en la descripción donde en mis herramientas favoritas puedes buscar cualquiera de estas que te acabo de mostrar acá pero si estás en Caracas, Venezuela ¿cómo los vamos a encontrar Gonzalo? bueno nosotros estamos aquí en Caracas en Venezuela en Manzanares estamos de lunes a viernes trabajando de 7 y media a 3 y media ahora lo interrumpido entonces puedes venir a visitarnos y con gusto te explicamos y te mostramos todas las herramientas que tienes estas y otras muchas más que van a ver en otros videos que les voy a hacer esta misma tarde de repente vengo más tarde y hago algunos con sierra o con los trompos que tenemos acá y tenemos varias herramientas si no lo oyeron bien lo buscan allá abajo y rapidito vas a encontrar donde está Ecoplaca 3000 esto fue todo por el video del día de hoy aquí te dejo un par de sugerencias de videos de carpintería de mi canal que no te puedes perder y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!